Con el esperado regreso de Betty la Fea, una de las telenovelas más icónicas de la televisión latinoamericana, los fanáticos se preparan para vivir nuevas emociones y reencuentros con los personajes que marcaron a toda una generación. Esta nueva temporada, que promete revivir el encanto de la historia original, estará disponible en plataformas de streaming a partir de octubre de 2024. Protagonizada nuevamente por Ana María Orozco como Beatriz Pinzón, la serie contará con el regreso de varios miembros del elenco original como Jorge Enrique Abello, Armando Mendoza, Lorna Cepeda, Patricia Fernández, La Peliteñida, Julián Arango, Hugo Lombardi y Estefanía Gómez, Aura María, entre otros. Esta secuela, ambientada años después de la historia que conquistó al público a finales de los años 90, explora las nuevas dinámicas de la familia y la vida profesional de Betty. Los personajes que tanto se hicieron querer regresan con nuevas tramas, mostrando cómo han evolucionado y qué desafíos se enfrentan en esta etapa de sus vidas. En esta nueva entrega veremos cómo Betty, ahora como una mujer madura y empoderada, enfrenta retos tanto en el ámbito personal como profesional, junto a un Armando que también ha experimentado cambios importantes. Sin embargo, no todo ha sido sencillo detrás de cámaras. Estefanía Gómez, quien ha sido parte del elenco desde la primera versión de la telenovela, enfrentó complicaciones que casi la dejan fuera de esta nueva secuela. Durante una reciente entrevista, Estefanía Gómez compartió que decidió contratar a una manager para manejar sus negociaciones con la producción de la nueva temporada de Betty la Fea. Esto ocurrió porque la actriz también estaba buscando oportunidades laborales en México y confiaba en que su representante podría gestionar ambos proyectos de manera efectiva. Sin embargo, su manager desapareció inesperadamente sin dar explicaciones y, peor aún, sin concretar los acuerdos necesarios para asegurar su participación en la telenovela. Esta situación puso en riesgo su papel en la serie, generando un gran desconcierto para la actriz. Al intentar solucionar la situación por sus propios medios y contactarse con la producción, Estefanía Gómez se encontró con una noticia que la tomó completamente por sorpresa. Le informaron que su personaje, Aura María, ya no estaba incluido en la trama de los primeros capítulos de la nueva temporada. Este golpe no solo fue profesional, sino también emocional, ya que ver los primeros episodios sin su presencia fue un desafío para ella. Sin embargo, lejos de rendirse, Estefanía decidió tomar las riendas de la situación. Con la ayuda de un abogado, la actriz logró retomar las negociaciones y reincorporarse al proyecto, aunque su personaje solo hará su aparición a partir del capítulo 10. A pesar de este cambio en el guión, Estefanía Gómez ha manejado la situación con gran profesionalismo, aceptando las nuevas condiciones y enfocándose en dar lo mejor de sí para los futuros episodios. En lugar de dejarse llevar por el desánimo, la actriz ha mostrado una admirable resiliencia, optando por concentrarse en su carrera y en lo que está por venir. Además, Estefanía Gómez confirmó que su personaje tendrá un desarrollo más profundo en esta nueva etapa de la serie, lo que ha emocionado a los fanáticos de Betty la Fea. Prometió grandes sorpresas para quienes han seguido la historia de Aura María a lo largo de los años, lo que añade un toque de anticipación para el público. A pesar de los retos, la actriz ha decidido seguir adelante sin resentimientos, viendo esta experiencia como un aprendizaje y una oportunidad para seguir creciendo profesionalmente. Esta historia no solo muestra las complejidades del mundo del entretenimiento, donde imprevistos como este pueden ocurrir en cualquier momento, sino también la capacidad de Gómez para enfrentar los desafíos y superar las adversidades con determinación. Los fanáticos de Betty la Fea pueden esperar ver una versión renovada de Aura María en los próximos episodios, con una trama que promete sorprender y deleitar a la audiencia. Y esto ha sido todo por hoy, no olvides suscribirse a Producción Curiosa para conocer todo un mundo de curiosidades y entretenimiento. Hasta pronto.